¿Cómo son los nacidos los días 7 de enero? Pertenecen al signo de Capricornio. Los nacidos el 7 de enero se interesan a menudo por temas verdaderamente inusuales. Quizás esto se deba a que son personajes poco corrientes. Más que la mayoría de la gente, estos individuos abordan muchos aspectos de la vida cotidiana de una manera muy peculiar, ya sea por su sentido de la ironía, su perspicacia en cuanto al carácter humano o solo la capacidad de observación de su entorno vital sin prejuicios, los nacidos este día ven muchas cosas que los demás pasan por alto. No es probable que se sorprendan mucho por los puntos flacos y las peculiaridades de las personas que conocen, ni por la singularidad de cada experiencia o por los fenómenos naturales. Y no es porque estén a hitos de todo eso, ya que suelen seguir apreciando y aprendiendo de lo que la vida les ofrece. Respecto a la gente, se dan cuenta de que incluso los individuos en apariencia más vulgares forman parte de la diversidad natural de la vida, el prodigio de la vida o las fantasías y los extraños sueños del inconsciente. En efecto, los nacidos en este día comprenden cómo afectan estos temas a la conducta y a los hábitos de los seres humanos. En cuanto a los fenómenos naturales, tienden a ver la interrelación de todas las cosas y, por lo tanto, aceptan más fácilmente las coincidencias, los accidentes y los sucesos inexplicables con los que tropiezan en su vida. A menudo son personas muy nerviosas, que reaccionan intensamente a su ambiente. Pueden captar con rapidez la energía que les rodea y, en particular, perciben con nitidez la propia negatividad. De hecho, los nacidos el 7 de enero quizás sean demasiado receptivos. Por eso es importante que se protejan de los elementos volátiles, extremados o perturbadores en su entorno. En este sentido, tienden a irles mejor cuando tienen un trabajo fijo y su vida amorosa es estable. Debido a que ven con tanta frecuencia lo inusual dentro de lo cotidiano, quizás no crean que lo estrafalario o anormal es una colección de entidades aisladas o extrañas, sino de hecho una parte integrante de la naturaleza y del hombre, el reverso del mundo considerado normal. Sin embargo, al menos por razones prácticas, deberían atenerse a las convenciones sociales y a la corriente general de las ideas y tendencias de su época. También deberían recordar que aunque cada persona es una parte del prodigio de la vida, no todo el mundo es capaz de apreciarlo de una manera única, ni todo el mundo desea vivir intensamente. Por ello, los nacidos en este día deben reservar su lado más imaginativo y único para quienes sepan apreciarlo realmente, buscar actividades, amigos y socios que tengan sus mismos intereses y su enorme curiosidad por la vida. Vamos ahora a los aspectos prácticos y detalles concretos que les serán de utilidad a lo largo de su vida. Sus números y planetas. Los nacidos el séptimo día del mes están regidos obviamente por el número 7 y por el planeta Neptuno. Debido a que este planeta rige las visiones, los sueños y los fenómenos paranormales, los nacidos el 7 de enero son propensos a sentirse atraídos por influencias inestables. La combinación del planeta Saturno, que es el regente del signo Capricornio, con Neptuno promete suerte material a los nacidos el 7 de enero, pero sólo si son capaces de ejercer un control adecuado sobre sí mismos. Los regidos por el número 7, además, tienen que cuidarse de perder el contacto con la realidad y acabar implicándose demasiado en sus sueños y visiones. En cuanto a las cartas del Tarot, la séptima carta de los arcanos mayores es el Karro, que muestra una figura victoriosa recorriendo el mundo y manifestando su presencia física de una forma dinámica. Esta carta sugiere que por muy estrecho o precario que sea el camino correcto, es preciso seguir avanzando por él. Sus significados positivos son el éxito, el talento y la competencia. Los negativos, una actitud dictatorial y un pobre sentido de la dirección. En la salud, debido a su sensibilidad por el entorno, los nacidos el 7 de enero, como ya se ha mencionado, pueden ser algo nerviosos y, en consecuencia, propensos a las alergias o a la fatiga. Se recomienda que sigan una dieta muy equilibrada para mantener en buen estado los sistemas corporales, en particular cereales, verduras, pan de todo tipo y cantidades moderadas de carne y fuentes de proteína alternativas como tofu, frutos secos y legumbres. También es importante que encuentren un desahogo a su energía física, por lo que se recomienda el ejercicio vigoroso diario. Pero si eso no es posible, puede resultarse beneficioso del yoga y los estiramientos pasivos. Sobre todo, al dejar atrás la madurez, los nacidos este día deben mantenerse activos, ya que son propensos a las alteraciones reumáticas o a la artritis. Necesitan mucho sueño para elaborar sus fantasías en el mundo del inconsciente, pero eso no debe convertirse en una forma de evadirse de las responsabilidades o de las preocupaciones emocionales. Consejos finales para usted. No se cierre en banda al mundo. Busque a las personas con quienes pueda compartir ideas y sentimientos. Robe tiempo a sus compromisos para descansar. Meditación. Un problema que surge puede ser una oportunidad garantizada. Piense en ello. Puntos fuertes. Intuitivos, imaginativos y tolerantes. Puntos débiles. Excesivamente comprometidos, hipersensibles y caprichosos. Si ha encontrado este canal por casualidad, suscríbase a él porque todos los días le ofrecemos totalmente gratis su horóscopo personalizado para usted. Disfrute de sus días y disfrute de su vida. Hasta la próxima.